¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Es un poco tarde, pero que nos salimos en la bici, no, descompuesto, pero ya está mucho mejor. Son las seis y media de la mañana y vamos a dar un paseíto rápido. Este cabrón está por aquí. No tapen la ciclovía amigos de noche. Y bueno, vamos a dar un paseíto rápido. Hay unos pelos de loco. Estoy algo dormido, pero vamos a darle, vamos a darle. Es para hoy. Hoy pienso ir a cambiárselas un poco. Vamos para la Minerva, para ver la Glorieta y ver si alcanzamos a ver ahí el amanecer. Vean esta postal, amigos. Estaba en el sien de aquí en Guadalajara. Vean la Glorieta Minerva. Una chulada, la verdad. Muy bonito. Tiene una fuente para los que no conocen Guadalajara. Obviamente de Agaves, que es muy típico de Jalisco. Y pues, yo vivo muy cerca de aquí. La verdad no suelo venir mucho. Paso mucho, pero no. Venir aquí, pararme aquí, se han encontrado las clínicas. ¿Pero qué les parece? Pues vamos a seguirle dando, a ver qué más nos encontramos. Si, antes, allá. Es más, se los voy a mostrar un poco de allá. Vamos allá a mostrarles eso. Miren, aquí está. Estos, digamos, los portales, entrada a Guadalajara o salida. Antes aquí, pues, era la salida, pero ahora la ciudad ha crecido mucho. Vean qué bonitos están. De hecho, si vienen, nunca me he subido hoy, pero vamos a ver si hacemos un video de eso. Pero pueden subirse por ahí, no sé qué horario tengan. Y ahí hay como una especie de mirador y, pues, está, me han contado que está muy padre. Pues vamos a seguirle dando un rato y a ver qué nos encontramos. Lo único malo de Guadalajara, pues, es que tenemos mucha gente en situación de calle. Que es, yo creo, ya un problema serio. Muchos inmigrantes, sí. Pues que no viven en las mejores condiciones. Pero bueno, vamos a seguir. Algo que me gusta mucho de Guadalajara es que hay muchas calles con muchos árboles. La verdad, eso me encanta. Logramos, amigos, miren, este es el parquecito de mi colonia. Fijan, hay muchos, muchos arbolitos. Un mugrero también, qué bárbaros. Pero, pero lo junten. Y vean, se van a parar un poquito. Decirles que si están pasando algo difícil. Tienen un familiar, están viviendo una separación. Tienen problemas en su trabajo. No se desmotiven. Que no se desmotiven. Traten de, que es difícil, de levantarse. Yo estoy viviendo un proceso fuerte, ya se los iré platicando. Y disfruten sus pequeños logros. Como hoy, salirme en bicicleta una horita. Hizo fabuloso. Pensar cosas, tristear a gusto también. Bueno, amigos, pues después de ese paseo. Estamos en la casa, ya nos bañamos, peinamos. Pues a trabajar. Les deseo que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau.